Pet, capítulo 5. Brock, Brock, Brock. Los huevos me dan miedo, los pollos también, y amigo, puedes reírte todo lo que quieras, pero estoy siendo muy serio con esto. Todo empezó en sexto grado con huevos, y una serpiente, y los hermanos Baker. Los nombres de los hermanos Baker son Matt y Mike, pero hasta el día de hoy no puedo decirte cuál es cuál. Nunca ves a uno sin el otro, y aunque no son gemelos, ellos parecen y suenan muy parecido, y ambos están en la clase de lineta, así que tal vez uno de ellos repitió. Aunque no puedo ver a una maestra queriendo voluntariamente tener a uno de estos dos maníacos dos años seguidos en su clase. De cualquier modo, Matt y Mike son los que me enseñaron que las serpientes comen huevos, y cuando digo que comen, me refiero a que se los comen todo crudo y con cáscara. Probablemente podía haber pasado toda mi vida sin saber esa pequeña trivia reptiliana de no ser por lineta. Ella tiene esa cosa de las grandes ligas, por Skylar Brown, que vive a tres cuadras calle abajo, y cada vez que podía, se iba hasta allí para pasar el rato mientras él practicaba la batería. Bueno, boom, boom, whap. ¿Qué me importaba, verdad? Pero entonces los hermanos Skylar y los de Julie formaron una banda a la que llamaron Mystery Piecer. Cuando mi mamá escuchó sobre ello, se volvió completamente loca. ¿Qué clase de padres permiten que sus hijos estén en una banda llamada Mystery Piecer? Es vil. Asqueroso. Ese es el punto, mamá, trataba de explicarle y neta. No significa nada, es solo para molestar a la gente mayor. Me estás diciendo, vieja jovencita, porque sin duda eso me molesta. Lineta se encoge de hombros, dando a entender que mi mamá podría sacar sus propias conclusiones. Anda, ve a tu cuarto. Espeto a mi madre. ¿Por qué? Lineta espetó de vuelta. No dije nada. Sabes perfectamente bien por qué. Ahora, ve a tu cuarto y mejora tu actitud, jovencita. Así, Lineta consiguió otro de sus castigos adolescentes. Y después de eso, cada vez que llegaba dos minutos tarde a cenar, mi madre me mandaba de mensajero a casa de los Scalers para arrastrarla de vuelta a nuestra casa. Pudo haber sido vergonzoso para Lineta, pero fue peor para mí. Yo todavía estaba en la primaria y los Mystery Piecer estaban ya en secundaria. Ellos estaban maduros y andrajosos. Dando poderosos acordes de rabia por el vecindario, mientras yo parecía un recién sacado de la escuela dominical. Me pongo tan nervioso por ir allí que mi voz chillara. Cuando le dijera a Lineta que era hora de cenar, literalmente, chilló. Pero después de un tiempo, la banda quitó Mystery de su nombre y Piecer, y a su gente se acostumbró a que ya no apareciera. Y, en vez de que se quedaron mirándome, me empezaron a decir cosas como ¡Ey, hermanito! ¡Ven para acá! O ¡Ey, chico Bryce! ¿Quieres unirte? Así es como terminé en el garaje de Skyler Brown, rodeado de chicos de secundaria, viendo una boa constructora tragándose huevos, puesto que yo ya lo había visto sobre una rata en el dormitorio de los hermanos Baker. Piecer había perdido, al menos en parte, el elemento sorpresa. Además, me acogí al hecho de que habían estado ahorrando ese pequeño espectáculo para asustarme, y yo realmente no quería darles esa satisfacción. Esto no fue fácil, en realidad, porque ver una serpiente tragándose un huevo es mucho más espeluznante de lo que puedes pensar. La boa abrió su boca hasta alcanzar un tamaño enorme, y entonces simplemente tomó el huevo y lo engulló. Pudimos verlo rodar por su garganta, pero eso no fue todo. Luego de que la serpiente se tragara tres huevos, Matt y Mike dijo, Entonces, chico Bryce, ¿cómo es que va a digerir eso? Me encogí de hombros y traté de no chillar cuando respondí. ¿Has ido del estómago? Sacudió la cabeza y fingió confiarme. Él necesita un árbol o una pierna, me sonrió. ¿Quieres ofrecerte como voluntario? Me aparté un poco. Solo podía ver a un monstruo tratar de tragar mi pierna como un cazador después del huevo. No, no. Él se rió y señaló la boa deslizándose por la habitación. Ay, qué mal, va para el otro lado. Va a usar el piano. ¿El piano? ¿Qué clase de serpiente era esta? ¿Cómo podía mi hermana soportar estar en la misma habitación que estos dementes? La miré e incluso contestaba pretendiendo ser cool al respecto de lo que era serpiente. Seca Linette estaba totalmente asustada por ella. La serpiente se enroscó alrededor de la pata del piano, dando tres vueltas, y luego Matt o Mike levantó sus manos y dijo, ¡Shh! ¡Shh! Todos cállense. Aquí viene. La serpiente dejó de moverse. Entonces se flexionó. A medida que lo hacía, podíamos subir el crujito de los huevos en su interior. ¡Qué asco! Lloriqueaban las chicas. ¡Wow, amigo! Decían todos los chicos. Matt y Mike se sonrieron y dijeron, ¡La cena está servida! Traté de actuar tranquilo sobre la serpiente, pero la verdad era que me empecé a tener pesadillas sobre esa cosa tragándose huevos y ratas y gatos. ¡Y a mí! Luego la verdadera pesadilla comenzó. Una mañana cerca de las dos semanas después del show de la boa en el garaje de los Scalers, Julia apareció en nuestra puerta principal. ¿Y qué tenía en las manos? Media caja de cartón de huevos. Andaba de aquí para allá como si fuera Navidad diciendo, ¡Hola Bryce! ¿Recuerdas a Abby y Bonnie y Clay y Dexter e Eunice y Florence? Me quedé mirándola. De alguna manera recordaba que los renos de Santa eran un poco diferentes. Ya sabes, mis gallinas. Los que nacieron para la feria de ciencias el año pasado. ¡Ay, claro! ¿Cómo olvidarlo? Están poniendo huevos. Embujo la caja hacia mis manos. ¡Tómalos! Son para ti y tu familia. ¡Oh! ¡Uh! ¡Gracias! Dije y cerré la puerta. Solía asustarme de los huevos, especialmente revueltos, con tocino y salchicha. Pero incluso sin el pequeño incidente de la serpiente, yo sabía que no importaba lo que hiciese a estos huevos. No sabrían más qué rayos para mí. Estos huevos procedían de los pollos que habían sido pollitos, que habían nacido de los huevos que habían pollado Julie Baker, para nuestra feria de ciencias en quinto grado. Un clásico de Julie. Ella dominó completamente la feria. Y entiéndanme, su proyecto no era más que observar huevos. Amigo, hay mucho que reportar cuando estás empollando huevos. Tienes la luz, el contenedor, algún periódico desmenuzado y ya está. Está listo. Julie, sin embargo, se las arregló para escribir un informe de un centímetro de ancho, además de hacer los diagramas y gráficos. Estoy hablando de gráficos de líneas y gráficos de barras y gráficos circulares. Acerca de la actividad de los huevos. ¡Huevos! También se las arregló para que salieran del cascarón la mismísima noche de la feria. ¿Cómo uno hace eso? Aquí tenía un volcán en erupción con acción al vivo, en el cual había trabajado muy duro y a todos les importaban los pollitos de Julie, picoteando fuera de sus cáscaras. Incluso fui para verlo por mí mismo, y siendo completamente objetivo, me aburrió. Picotearon durante cinco segundos, luego simplemente permanecieron allí durante cinco minutos. Pude escuchar el parloteo de Julie entre los jueces. También tenía un apuntador. ¿Pueden creerlo? No un lápiz. Un apuntador, puntero, retráctil real. Por lo que podía llegar de su incubadora y tocar su gráfico o diagrama mientras explicaba lo emocionante de ver a los huevos crecer en 21 días. La única cosa que podía haber hecho para ser más exagerada hubiese sido haberle puesto un pollo, un traje. Y amigo, estaba convencido de que si se le hubiese ocurrido, lo hubiera hecho. Pero bueno, ya lo había superado. Solo era Julie siendo Julie, ¿cierto? Pero de repente, ahí estaba un año después, sosteniendo una caja de cartón llena de huevos caseros y estaba teniendo un difícil momento en no sentirme molesto de nuevo por su estúpido proyecto especial. Cuando mi mamá se asoma desde el pasillo y me dice ¿Quién era, cariño? ¿Qué tienes ahí? ¿Huevos? Podía decir por la mirada en su rostro que no estaba de humor para ser molestada. Sí, dije y se los anteagué. Pero comer es cereal. Ella abrió el cartón y luego cerró como con una sonrisa. Qué bien, dijo. ¿Quién los trajo? Julie. Ella los crió. ¿Los crió? Bueno, sus pollos lo hicieron. Oh, su sonrisa comenzó a desvanecerse mientras abría la caja de huevos. Es eso. No sabía que ella tenía pollos. Tú y tu papá pasaron una hora viéndolos eclosionar en la feria de ciencias del año pasado. ¿Recuerdas? Bueno, ¿y cómo sabemos que no hay pollitos dentro de los huevos? Me encogí de hombros. Como dije, comé el cereal. Todos comimos cereal. Pero de lo que hablamos fue de los huevos. Mi papá pensó que estaban bien. Él había comido huevos frescos de granja cuando era niño y decía que eran deliciosos. Mi madre, sin embargo, no podía dejar de pensar en la idea de que podría romperle un huevo y encontrar un pollito muerto. Y de pronto la discusión giró hacia el papel que desempeñaba el gallo. Algo de los chirridos y podíamos estar sin saber. Finalmente, Lineta dijo. Si tuvieran un gallo, ¿no creen que ya lo sabríamos? ¿No creen que todo el vecindario se hubiera enterado? Mmm, dijimos todos. Buen punto. Pero entonces mi mamá elevó la voz con... Tal vez ellos lo desquiquiriquearon. Ya saben, como lo hacen con los perros. Un gallo desquiquiriqueado, dice mi padre. Como si hubiese sido la cosa más ridícula que había escuchado en su vida. Luego miró a mi madre y se da cuenta de que había una mejor manera de seguir con su idea en vez de burlarse de ella. Mmm, dice. Nunca he escuchado tal cosa, pero puede ser. Lineta se encogió de hombros y le dijo a mamá. Pregúntales, ¿no? Llama a la señora Baker y pregúntale. Oh, dice mi mamá. Bueno, odiaría cuestionar sus huevos. No parece muy educado, ¿no? Pregúntales a Matt o a Mike, le dije a Lineta. Ella frunció el seño y silbó. Cállate, dijo. ¿Qué hice ahora? ¿No has notado que no he bajado más allí, idiota? Lineta, dice mi madre. Como si fuera la primera vez que escucha a mi hermana hablarme o algo así. Bueno, es verdad. ¿Cómo es que no lo notó? Iba a preguntarle al respecto, cariño. ¿Pasó algo? Lineta se levantó y empujó su silla. ¿Cómo si te importara? Chasqueó y se va revuelta hacia su habitación. Oh, Dios, dice mi padre. Permiso, dice mi madre y se va persiguiendo a Lineta por el pasillo. Cuando mi madre se fue, mi papá dijo. Entonces, ¿por qué no solo le preguntas a Julie? Papá. Es solo una pequeña pregunta, Bryce. Ningún daño o falta. Pero me dará una respuesta de media hora. Me estudia por minuto y luego dice. Ningún chico debería estar asustada por una niña. Ella no me da miedo. Yo creo que sí. Papá. En serio, hijo. Quiero que nos consigas una respuesta. Conquista tu miedo y conquista la respuesta. Si es así que tienen un gallo o no. Sí, así es. Se levantó y limpió su bol de cereal diciendo. Tengo que ir al trabajo y tú tienes que ir al colegio. Esperó un reporte para esta noche. General, simplemente genial. Al día siguiente estaba maldito antes de que empezara. Pero luego, en el colegio, cuando le conté a Gareth acerca de lo que había pasado, él solo se encogió de hombros y dijo. Bueno, ella vive justo en la calle frente a tu casa, ¿cierto? Sí. ¿Y? Entonces solo voy a mirar por la cerca. ¿Te refieres a espiar? Claro. Pero, ¿cómo puedo saber si uno de esos es un gallo o no? Los gallos son, no lo sé, más grandes. Y tienen más plumas. ¿Plumas? ¿Cómo iré a contar sus plumas? No, estúpido. Uma dice que el macho siempre es más brillante. Luego se ríe y dice. Aunque en tu caso no estoy seguro. Gracias. Me está haciendo de mucha ayuda, amigo. Realmente lo aprecio. Mira, un gallo va a ser más grande y va a tener las plumas más brillantes. Ya sabes. Esas largas de la espalda. Son más rojas o más negras o lo que sea. ¿Y que no los gallos tienen esa cosa roja gomosa creciendo sobre la cabeza? Y un poco hacia abajo del cuello también. Sí, los gallos tienen todo ese tipo de cosas. Gomosas alrededor de su cara. ¿Así que estás diciendo que tengo que mirar sobre la cerca con algunos grandes plumas y cosas rojas gomosas? Bueno, pensándolo bien, las gallinas tienen esa cosa roja también. Solo que no tanto. Rodé los ojos hacia él. Y estaba a punto de decir. Olvídalo. Le preguntaré a Julie. Cuando dijo. Iré contigo si quieres. ¿En serio? Sí, hombre. De verdad. Y sí, amigo mío. Es como terminé espiando sobre la cerca del patio trasero de los Baker con Garrett Anderson a las tres y media de la tarde. No era mi elección de operaciones encubiertas, pero era necesaria para reportárselo a mi padre esa noche en la cena. Llegamos rápido allá. La campana sonó y nosotros básicamente corrimos fuera del campus porque creí que si llegábamos donde los Baker lo suficientemente rápido podíamos ver e irnos antes de que Julie estuviera cerca de su casa. Ni siquiera nos sacamos las mochilas. Fuimos directamente por el callejón y comenzamos a espiar. No es realmente necesario mirar sobre la cerca de los Baker. Puedes ver todo mirando directamente por ella. Pero Garrett seguía asomado a la cabeza, así que pensé que también debería hacerlo. Aunque en el fondo de mi mente era consciente de que Garrett no tenía que vivir en este vecindario y yo sí. El patio trasero era un desastre. Gran sorpresa. Los arbustos estaban fuera de control. Había una especie de mezcolanza entre el gallinero de madera y el alambrado a un lado. En el patio no había pasto. Era suciedad, altamente fertilizada. Garrett fue el primero a notar a su perro, durmiendo sobre el patio entre las dos sillas plegables y aspecto lastimoso. Él señaló y dijo, ¿crees que él nos dará problemas? No estaremos aquí lo suficiente para meternos en problemas. ¿Dónde están las estúpidas gallinas? Probablemente en el gallinero, dijo él. Luego cogió una piedra y la lanzó al desastre contrachapado y alambreado. Al principio todo lo que escuchamos fue un montón de aleteos de plumas, pero luego una de las aves salió revoloteando. No muy lejos, pero lo suficiente para que pudiéramos ver las plumas y la cosa gomosa roja. Entonces le pregunto, ¿ese es un gallo? Se encogió de hombros. Lo vemos arañando la tierra por un minuto y luego le pregunto, ¿qué es una gallina? En todo caso, ¿una gallina? Sí. Tienes gallos, pollos y luego están las gallinas. ¿Qué es una gallina? Es una de esas, dice él, señalándose el patio trasero de los Baker. Entonces, ¿qué es un pollo? Él me mira como si estuviese loco. ¿De qué estás hablando? ¡Pollos! ¿Qué es un pollo? Él da un paso detrás de mí y me dice, chico, Bryce, ¿te estás volviendo loco? ¡Ese es un pollo! Se inclinó para coger otra piedra y está a punto de lanzarla cuando la puerta de cristal del patio se abre y Julie sale afuera. Nos escondimos y mientras la veíamos salir a través de la cerca dijo, ¿cuándo llegó a casa? Gareth se queja. Mientras te volvías loco por los pollos. Luego susurra, pero oye, esto funcionará genial. Ella tiene una cesta, ¿verdad? Probablemente vino a recolectar huevos. Primero tuvo que ponerse toda sentimental con ese perro sarmoso que tiene. Se agochó y lo acarició. Lo despeinó y le dio unas palmaditas y le abrazó, diciéndole lo buen chico que era. Y cuando por fin dejó volver a dormir, tuvo que parar y hacer. ¡Oh! El ave que Gareth había asustado. Y luego comenzó a cantar. A cantar a todo pulmón. Tengo luz, el sol, en un día nublado. Cuando está frío afuera tengo el mes de mayo. Imagino que se preguntarán, ¿quién puede hacerme sentir así? Mi chica, mi chica, mi chica. Estoy hablando de mi chica, mi chica, mi chica. Miro dentro del gallinero y cacareo. Hola, Flo. Buenas tardes, Bonnie. Ven acá, Punky. El gallinero no era lo suficientemente grande como para que ella caminara por él. Era más como un mini cobertizo o una choza. E incluso su perro tendría problemas con arrastrarse. ¿Eso tuvo a Julie Baker? No. Ella se agachó sobre sus manos y rodillas y comenzó a gatear dentro. Los pollos vinieron garzando y alateando. Y muy pronto, el patio estuvo cubierto de pájaros. Y todo lo que podíamos ver eran los zapatos de Julie cubiertos de caca. Aunque eso no fue todo lo que podíamos escuchar. Ella está cantando adentro del gallinero. No necesito dinero, fama o fortuna. Tengo todas las riquezas que un hombre puede tener. Nena, imagino que me preguntan. ¿Quién puede hacerme sentir así? Mi chica, mi chica, mi chica. Estoy hablando de mi chica, mi chica. En ese momento yo no estaba buscando la gomosa roja o mirando las plumas. Estaba mirando la parte interior de los pies de Julie. Preguntándome cómo puede una persona en el mundo estar tan contenta caminando a través de un gallinero en ruinas. Con caca pegada en los zapatos. Karen me devolvió la realidad. Todos son pollos, dijo. Míralos. Dejé de mirar las zapatos de Julie y comencé a comprobar sus aves. Lo primero que hice fue contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todas consideradas. Después de todo, ¿cómo alguien podía olvidar que ella había empollado seis? Estaba en el registro del récord del colegio. Todo el pueblo había escuchado al respecto. Pero no estaba realmente seguro de cómo preguntarle a Gareth sobre lo que había dicho. Sí, todos eran pollos. Pero eso, ¿qué significaba? Estaba seguro de que no quería encima de mí de nuevo. Pero aún así no había tenido, no había sentido. Finalmente le pregunté. ¿Te refieres a que no hay un gallo? Exactamente. ¿Cómo puedes saberlo? Se encogió de hombros. ¿Los gallos se pabonean? Sí, se pabonean. Así es. Y mira, ninguno de ellos tiene plumas largas. O mucho de esa cosa gomosa roja. Asintió. Sí, definitivamente todos son pollos. Esa noche mi papá fue directo al grano. Así que misión cumplida. Preguntó mientras clavaba con un tenedor la montaña de su fetuchine y lo iba enrollando. Ataqué mis videos también y le di una sonrisa. Uy, dije mientras me inclinaba para entregar a las noticias. Son todos pollos. Él giró de su tenedor en un punto medio. Y pude notar que algo iba mal, pero no supe qué. Intenté mantener la sonrisa estampada en mi rostro mientras decía. ¿Y qué? Apoyó el tenedor y me miró fijamente. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Son todos pollos? No exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te dijo exactamente? Ella no dijo nada exactamente. ¿Qué significa? Significa que fui hacia allá y eché una mirada. Intenté en verdad que eso sonara como todo un logro, pero él no estaba seguro. ¿No le preguntaste? No hizo falta. Caret sabe mucho acerca de gallinas y fuimos juntos a descubrirlo. Lineta volvió a enjuagar su salsa romano en sus videos número 6. Luego alcanzó la sal y franzó el ceño para mí. Tú eres la gallina. Lineta, dijo mi madre. Sé amable. Lineta se dejó echar la sal. Mamá, él los espió, ¿entiendes? Fue hacia allá y miró por la cerca. ¿Estás diciendo que eso está bien? Mi mamá se giró hacia mí. Bryce, ¿eso es verdad? Todo el mundo me mira ahora y sentí que tenía que defenderme. ¿Qué tiene? Me dijiste que averiguara sobre sus gallinas y lo hice. Brak, 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 brak. Susurró mi hermana. Mi padre todavía no comía. Y lo que descubriste, dijo, como si estuviese evaluando cada palabra, fue que todos son pollos. Cierto. Suspiró. Luego tomó un gran bocado de fideos y los masticó por un largo tiempo. Se sintió como si estuviese hundiendo con rapidez, pero no pude descubrir por qué. Así que traté de salvar la situación con... Y ustedes pueden seguir comiéndose esos huevos. No hay manera de que yo los toque, así que ni siquiera me pregunte. Mi madre está mirando hacia atrás y hacia adelante y mientras come su ensalada. Te puedo decir que está esperando enterarse de mi aventura en el vecindario. Pero dado que él no está diciendo nada, se aclara la garganta y dice, ¿eso por qué? Porque, ay, bueno, no sé cómo decirlo amablemente. Solo di lo respeto a mi padre. Bueno, es que había, ya saben, excremento por todas partes. Oh, qué asco, dice mi hermana, arrojando tu tenedor. ¿Te refieres a excremento de gallina? Pregunta mi madre. Si ni siquiera tienen césped toda suciedad, ya saben, mojones, pollo, pollos andan sobre él y pican a través de él. Oh, qué asco, jime, Lineta. Bueno, es verdad. Lineta se pone de pie y dice, Espera, se coma después de esto y se va hacia la habitación. Lineta, tienes que comer algo. La llama mamá después de ella. No, no lo haré, gritó. Luego, un segundo después, asoma su cabeza de nuevo para el comedor y dice, Y no esperes tampoco que coma ninguno de estos huevos, mamá. La palabra salmonella significa algo para ti. Lineta emprende camino por el pasillo y mamá dice, ¿Salmonella? Se vuelve a ser mi padre. ¿Crees que ellos puedan tener salmonella? No lo sé, Patsy. Estoy más preocupada de que mi hijo es un cobarde. ¿Un cobarde? Rick, por favor. Bryce no es un cobarde. Es un chico maravilloso que... Que le tiene miedo a una niña. Papá, no le tengo miedo. Ella solo me molesta. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Ella te molesta también. Es muy exagerada respecto a todo. Bryce, te pedí que conquistaras tu miedo, pero todo lo que hiciste fue ceder a él. Si estuvieses enamorado de ella, eso lo explicaría. El amor es algo para estar asustado. Pero esto, esto es vergonzoso. ¿Y qué si habla demasiado o es muy entusiasta? Hasta por las pequeñas cosas. ¿Qué tiene? Anda, consigue la respuesta a tu pregunta y sales. Entonces, enfréntala a ella, por el amor de Dios. Rick, dice mi mamá, diciendo, Rick, cálmate. Él sí consiguió lo que habías pedido. No, no lo hizo. ¿A qué te refieres? Él me dijo que todos eran pollos. Por supuesto que todos son pollos. La pregunta es, ¿cuántas gallinas hay y cuántos gallos hay? Casi pude oír el click en mi cabeza. Y hombre, me sentí como un completo imbécil. Con razón él estaba tan enojado conmigo. Era un idiota. Todos eran pollos. Acto como si fuera un experto en pollos. Y él no sabe nada al respecto. ¿Por qué le había escuchado? Pero era demasiado atarde. Mi papá estaba convencido de que era un cobarde. Y para superarlo, tenía que tomar la caja de huevos y devolvérsela a los bakers. Y decirles que no comíamos huevo. O queramos ser ricos a ellos. O algo así. Entonces mi mamá interviene con, ¿Qué le estás enseñando como eso, Rick? Nada de eso es cierto. Si se los regresa, ¿no tendría que decirles la verdad? ¿Qué? ¿Estás asustada de envenenarte con salmonella? ¿Yo no estás preocupado también? Patsy, ese no es el punto. El punto es que no tendría un cobarde por hijo. Pero enseñarle a mentir, está bien. Entonces solo tirarlos a la basura. Pero a partir de ahora, espero que puedas mirar a ese pequeño tigre directamente a los ojos. ¿Me oyes? Sí, señor. Entonces está bien. Estuve libre de problemas por aproximadamente ocho días. Luego allí estaba de nuevo, a las siete de la mañana, bailando por todo el porche con huevos en su mano. Hola Bryce, aquí tienes. Traté de mirarle a los ojos y decirle no gracias, pero estaba tan maldita mente feliz y yo no estaba suficientemente despierta como para enfrentar al tigre. Ella terminó empujando otra caja en mis manos y yo terminé dejándolos en la basura de la cocina, antes de que mi padre bajara para el desayuno. Esto se prolongó por dos años. Dos años. Y llegó al punto en el que, aparte de mi rutina, era parte de mi rutina matutina. Estaría a la espera de Julie, así que podía abrir la puerta antes de que estuviese la oportunidad de tocar o sonar el timbre. Y luego enterraría los huevos en la basura antes de que mi padre apareciera. Luego vino el día en que arruiné todo. Julie en verdad había estado por esos días bastante ausente, ya que fue el tiempo en el que derribaban el árbol de psicomoro. Pero de repente, una mañana, ella estuvo de vuelta en mi puerta, entregando huevos. Los tomé, como siempre, y me fui a tirarlos, como usualmente lo hacía. Pero la basura de la cocina estaba tan llena que no había más espacio para el cartón, así que los puse encima y batí en la puerta principal para vaciar todo el cesto de la basura de la calle. Bueno, y adivinen quién estaba allí como un estatuto en mi porche. La chica de los huevos. Estuve a punto de desparramar la basura ahí, en el porche. ¿Qué haces todavía aquí? Le pregunté. No, no lo sé. Estaba pensando. ¿Sobre qué? Estaba pensando... Estaba desesperado. Necesitaba una distracción. Alguna manera de pasar alrededor de ella con la basura, antes de que lo notara. Miro hacia otro lado si estuviese avergonzada. Julie Baker, avergonzada, no sabía si fuera posible. No importaba. La oportunidad de oro para poner una revista empapada sobre el cartón de los huevos se había presentado. Y amigo, la tomé. Luego, intenté hacer un rápido desvío hacia el cubo de basura del patio lateral, pero ella me bloqueó el paso de su cuerpo. En serio, se detuvo. Justo en mi camino. Puso sus brazos extendidos como si estuviese cuestionando mi meta y me persiguió en mi bloqueo de nuevo. ¿Qué pasa? Quiso saber. ¿Se rompieron? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no se me había pensado en eso? Sí, Julie, le dije. Y realmente lo lamento. Pero lo que estaba pensando es, por favor, Dios, oh, por favor, Dios, déjame llegar al bote de basura. Dios se veía estar durmiendo. Julie derribó la basura y sacó su preciosa pequeña caja de cartón de huevos. Y pudo darse cuenta de inmediato de que estos no estaban rotos, ni siquiera estaban agrietados. Se detuvo congelada con los huevos en sus manos mientras botaba el resto de la basura. ¿Por qué los botaste? Preguntó. Pero su voz sonó como la voz de Julie Baker. Era tranquila y temblorosa. Así que le dije que teníamos miedo a envenenarnos como su salmonella, porque su patio trasero era un desastre y que estábamos intentando no herir sus sentimientos. Se lo dije como si nosotros estuviésemos bien y ella equivocada. Pero me sentí como un idiota. Un completo idiota cara de gallo. Luego me hice un par de vecinos. Habían estado comprando huevos. Comprándolos. Y mientras comprendo esta increíble noticia, ella saca su calculadora mental. Te das cuenta de la cantidad de dinero que he perdido, casi 100 dólares dándoles huevos a ustedes. Entonces corrió hacia la calle en un mar de lágrimas. Por mucho que intenté decir que yo no le había pedido los huevos, ni le había dicho que queríamos o los necesitáramos o que no nos gustase, el hecho de que el hecho era que nunca había visto a Julie llorar antes, ni siquiera cuando se rompió el brazo en la educación física, ni cuando la molestaron en el colegio o cuando sus hermanos la abandonaron, ni siquiera cuando le cortaron el psicómoro. Estaba seguro de que había llorado esa vez, pero en realidad no la vi. Para mí, Julie Baker siempre había sido un fuerte, muy fuerte para llorar. Me fui a mi cuarto para coger mis cosas para el colegio, sintiéndome como el más grande imbécil que pisara la tierra. Me había estado escondiendo para botar los huevos por dos años, evitándola, evitando a mi padre. ¿En qué me convertía eso? ¿Por qué no la enfrentaba y decía, no gracias, no los queremos, no los necesitamos, no nos gustan, ¿por qué no le das a la serpiente algo? ¿La verdad tenía miedo de herir sus sentimientos o tenía miedo de ella?